Debo de construir una base acuática, después bajar en un submarino hasta las profundidades del mar y si tenemos suerte, encontrar al Titanic. Ahora mismo vamos a levantar una base a la orilla del mar y de hecho, he comprado un submarino, solamente que en esta tienda no, ya que ese es un submarino especial para el Titanic. Ha pasado ya un ratito desde que llegamos aquí al muelle, tenemos nuestra embarcación estacionada, ha venido la policía, ha venido un montón de gente, ya que están impactados, que vamos a buscar el Titanic, chicos. Porque esta es la bestia, la cual nos llevará al punto exacto donde supuestamente el Titanic se encuentra y aún tenemos que ir a recoger el submarino, ¿saben? Tenemos que ir a hacerlo y vean la locura de avión que trajo. Así es, aquí está, chicos, aquí está el submarino que utilizaremos el día de hoy para buscar al Titanic, para descender hasta la parte más profunda del océano y ver el Titanic por primera vez. Así que, no subimos, si ponemos manos a la obra, tenemos que apresurarnos, porque el día de hoy tiene que ser la inmersión. Sí o sí, el clima está perfecto, el día es perfecto para encontrar al Titanic. Así que vamos a irnos de aquí. Perfecto, hemos montado el sumergible, ya está en la grúa, estamos listos para salir el barco, absolutamente todo el equipo está preparado. Pero al parecer hay un problema, chicos. Me han hablado los oficiales que tengo que ir a hacer unas inmersiones o algo así. Vamos a tomar el bote, nos vamos a poner el traje de buzo y vamos a ir a explorar un poco, ¿no? Para que nos den el permiso que menciona el oficial. Franklin, hacer una expedición al Titanic es un poco peligroso, por eso primero debemos de saber si sabes bucear. Ok, ya lo escucharon, chicos, ya lo escucharon. Tenemos que ir a hacer unas inmersiones pequeñas antes, así que vean esta locura, momento de hacer las inmersiones. Y sí, vamos a ver qué nos encontramos en las profundidades del océano antes de partir a buscar al Titanic. Así que vamos a descender, vamos a ir a buscar algo, vamos a hacer nuestras inversiones, vamos a ver qué nos encontramos en las profundidades del océano. Y bueno, vamos a cumplir con las normas de seguridad que nos pidieron los oficiales. Espero no encontrarme ningún tiburón por aquí. Y a ver, como esta es la orilla, probablemente encontremos algo, ¿no? Oh, oh my god, oh my god. Vean allá al fondo, chicos, es como oro o algo así, ¿no? No me lo puedo creer, acabo de encontrar un tesoro. Yo de niño siempre decían, en el mar debe de haber tesoros, debe de haber oro, de los barcos antiguos, de todo lo que sucedió antes. Y chicos, vean esa locura que está enfrente de mí. Se imaginan cuando encontremos el Titanic, lo descubriremos por completo. Y vean esto, esto parece un buque militar, ¿no? Impresionante al parecer, sí. Obviamente a esta profundidad, si puedo bajar buceando, pero donde se encuentra el Titanic, obviamente no. Y chicos, estoy literal al lado de un buque militar que fue hundido. Probablemente en la guerra, probablemente en algún siglo de esa época. Y más hacia allá no se ve absolutamente nada. Yo creo que hasta aquí voy a hacer mi inmersión. Esto es impresionante. O sea, encontrar un barco de este nivel, encontrar oro, es lo más loco. ¿Será que puedo entrar? ¿Será que...? ¡Oh, my God! ¿Qué fue eso? ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Hay un tiburón! ¡Ah! ¡Ahí está! Ok, ok, eso sí, no me lo esperaba. Voy a salir de aquí ahora mismo. Tengo el tiempo de salir. Ya no voy a investigar más esto. La verdad es que ahora entiendo por qué es tan súper necesario un submarino. Así que ahora mismo vamos a ir hacia nuestro bote. Al parecer me tardé bastante tiempo haciendo las inmersiones. Pero bueno, aquí está el oficial. Vamos a ver qué nos dice. Hijo, te están esperando en medio del océano. Toma este helicóptero y ve por ellos. El permiso ha sido concedido. ¡Excelente! Tomamos el helicóptero. Y chicos, de verdad estoy muy emocionado por encontrar el Titanic. Creo que estamos listos para hacerlo. Creo que vamos a hacerlo bastante bien. Así que manos a la obra. Prendemos el helicóptero. Y nos marchamos ahora mismo directamente a la base. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Vamos a aterrizar esto. Espero hacerlo bien, ¿no? ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡No me lo puedo creer! He echado a perder un helicóptero de un millón de dólares. No puede ser. No puede ser posible. Ok, chicos. No importa. Estamos ya en la casa de mi amigo. Vamos a tomar la embarcación. Y vamos a ir al medio del océano. La verdad, espero que esto salga bien. Que no llueva. Que no se ponga feo el día. Y podamos hacer la inmersión al Titanic. Ahora, pues simplemente queda llegar hasta allá. Hemos llegado a la zona. Estamos aquí donde va a ser la inmersión. Está el submarino por allá arriba. Listo para salir. Y confío realmente que todo va a salir bien, de verdad. O sea, aquí tenemos algunas personas. Ya están haciendo algunos chequeos. Acá tenemos algunas otras personas que también van a ir. Pero próximamente. Primero bajaremos nosotros. E incluso el barco que compré lo hemos cambiado por uno mucho más grande. Creo que estamos listos para hacer esta inmersión. Entrar al mar y buscar al Titanic. Ahora sí vamos a bajar, chicos. Nos subimos. Perfecto. Nos colocamos. 3, 2, 1. Al agua. Estamos en el agua por primera vez con este submarino. Que es capaz de bajar a las profundidades del océano. En búsqueda de cualquier embarcación especial. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Oh, my God. Simplemente por este pequeño agujero podemos mirar. Esto sí es impresionante. Así que vamos a seguir. La próxima es al límite de la profundidad. Ok, debemos de tener cuidado, chicos. Ya que esto es un indicador muy importante, ¿no? Y vean la vista. Cómo se ven las algas y todo. Seguimos descendiendo hacia las profundidades del océano. Hasta el momento no hemos llegado al Titanic. Ya que se encuentra una profundidad bastante, bastante grande. Pero ahora vean lo que he encontrado por aquí. Unos escombros, unas tablas. Y creo que es momento de investigar un poco, ¿no? De ver qué es lo que hay por aquí. Porque al parecer es un barco pirata, ¿no? En efecto, es un barco pirata. Y estamos rodeados de unas piedras gigantes. Vamos a ver cómo es que se ve desde dentro de este sumergible. Vamos a ver qué tal. No me lo puedo creer. Vean la vista, chicos. Vean una jaula. Es un bote pirata. Ahora se imaginan cuando encontremos a el Titanic. Vean esto, chicos. Creo que aquí sí puedo salir del submarino. Vamos a intentarlo. Voy a intentar salir. Lo abrimos. Perfecto. Ahí está. Esto es impresionante. Salimos con nuestro traje de buzo. Y al parecer aquí hay un tesoro. Esto es impresionante. Deja tu me gusta para que recibas un millón de dólares el día de hoy, ¿no? Si no tendrás mala suerte, 100 años. Voy a intentar bajar un poco. No, no puedo descender más, chicos. Pero sí, eso es oro. Y es lo que les decía, chicos. El océano oculta muchísimas cosas. Incluso un librero, ¿eh? Literal, esto era un bote de marineros, ¿saben? Que robaban oro. No sé, incluso tal vez buscaban tesoros. Pero de verdad que es algo sumamente asombroso. Vamos a salir de aquí ya mismo. Ahí está mi submarino. Y, chicos, vámonos de aquí antes de que sea tarde. Porque este barco pirata es asombroso. Pero hay un tiburón. Así que vámonos. Voy a subir un poco nada más para que vean esto. ¿A quién buscas, tiburoncín? No puede ser. Es casi del mismo tamaño que mi sumergible. Vamos a irnos ahora sí ya en camino hacia el Titanic, chicos. Es momento de encontrarlo y de bajar todos esos metros de profundidad. Hay que cuidar el casco. Hay que cuidar absolutamente todo. Así que vamos hacia allá. ¿Acaso es lo que creo que es? ¿Esa es la escotilla? ¿Es el color dorado? En efecto, estamos enfrente del Titanic. Vamos a verlo por la escotilla. Está justamente por aquí. Ahí está. Titanic, Liverpool. Vamos a subir un poco. Titanic, las letras. No me lo puedo creer. Estamos enfrente de la embarcación. La hemos encontrado, chicos. Vamos a ir a un costado de la embarcación que la verdad es fenomenal. Es gigantesca, diría yo. Y algunos camarotes tienen luz. Ok, chicos. Aquí puede haber espíritus. Puede haber personas que quedaron atrapadas en el barco, ¿saben? Vamos a intentar estacionar un poco el submarino por aquí. E intentar entrar a lo que es la embarcación, chicos. Ya que esto es impresionante. Vean, una popa, dos popas, tres, cuatro popas. En efecto, estamos en el barco correcto. Voy a estacionarlo ahora mismo por aquí. Y bajamos, chicos. Bajamos. Ok, Franklin. Cuidado, eh. Cuidadito, Franklin. Cuidadito. Ok, chicos. Estamos en el Titanic. Ahora sí. Lo hemos encontrado en las profundidades del océano. Vamos a intentar entrar al interior a ver si encontramos el camarote. Realmente es muy complicado nadar en esta embarcación ya que está volteada. Aquí tenemos el timón. Esto es una locura, chicos. ¿Están viendo eso? ¿Están viendo lo mismo que yo? Oh, my God. Oh, my God. ¿Lo vieron? Creo que era un fantasma, ¿no? Creo que era un fantasma. No puede ser. Las almas del Titanic. Bastante triste en realidad, pero aquí están, chicos. Voy a intentar encontrar la forma de entrar más al Titanic. Y la verdad que estar aquí me da bastante miedo. En cualquier momento podríamos encontrarnos otra alma o algo por el estilo. Ya encontramos una, chicos. Ya encontramos una. Otra probablemente la lleguemos a encontrar. Y es que esto da bastante miedo. O sea, imagínense. Es un barco en las profundidades del océano. Hay pasillos sumamente estrechos. Algo me está diciendo que algo malo va a ocurrir. Así que creo que es mejor marcharnos, salir de esta embarcación e irnos de aquí. Vean esta locura. Estoy en el pasillo. Es momento de irnos de aquí. Estoy en el sumergible. Y vaya que sí es algo muy loco esto. Salimos con mucho respeto, con mucho cuidado.